Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo estamos los chicos del Far Gaze? Hoy día estoy con dos compañeros Gaze, que se llaman Benjamín y Juan Pablo Por favor saluden Buena cabro, buena cabro, buena cabro, buena cabro Ya vamos a ganar al toque, al toque, al toque Manecí para ganar hoy día, de hecho estoy tomando Una botella de dos litros y medio de agua Se me ve muy fluido Se le va a hacer el circuito Vamos a flotar la casa Si se quema tu casa, se quema la mía ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No! ¡Qué rico! ¡Ojo que el papá lo anda con todo! ¡Mira! 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 ¡Puedo saltar! Uy loco, anda con toda la suerte Le ha chuntado todo Hay que salir de suerte, mira ¡Mira! ¡Le ha chuntado todo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Pero por qué se puso esa cosa ahí? Buena, buena, si, si llego Cabro, me estoy revolcando en el piso Bueno, primera John Ro... ¡Ever! ¡Ay! ¡Que estoy hablando! Primera ronda GG Ya, vamos a ver que nos toca la siguiente ronda Y nos toca... La mejor Esta es la mía A ver si la guapa... A ver, a ver si la gana por primera vez su vida Hoy día sí que sí ¿Claro? Hoy día es la segunda fila Bueno, es la segunda fila Lo saco yo creo Oye, a ese ninja... Casi lo veo caerse Ah, voy bien, voy bien Hay un tipo que hizo el bug... No, no, ufff Tuve a un milímetro de morir Yo me grito, me hago las... las rodarillas Oh, no salte, eh Ah, que cuesta pasar esta parte, oh Ah Es que cuesta mucho Es la peor parte Es que no se alinea Ahora sí Oh Vi un ninja caer así ¿Qué fue el ninja? Ah ¿Cuál es Miguelito? O sea, el dinosaurio El... El... Hay como el dinosaurio Soy el número... 5032 Oh, oh, loco La lava está atrás mío Ah, aquí está Si no pasa de acá Primero del mundo, cabro Que rico Ah, siempre me caigo ahí Antes nunca me caí ahí Primero del mundo, cabro Aaaaaaah Me salve Que voy a eliminar pasar a ti cuando edita el video No voy a ponerte en ningún momento Cuando hables tu Ajajajaja Que le ponían mute Oh, ahí va el último Primero del mundo Primero del mundo Uy, tercero del mundo Ya, llegamos a todo Mira de nuevo esta cuestión Esta es la mía Cabro, toma el hack Fue de los primeros Igual Ah, me choco la pelota Bien, ya pase Ando en fire, ando en fire Igual No No Quedé eliminado Hoy voy demasiado rápido De hecho ya llegué, hoy me hice un speedrun Ahí en World Record ¿Puedes ser pa? ¿Puedes ser pa? No, 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 no No te caigás ahí, si es la más fácil No, de verdad que es la más fácil Oh, me caí Papalo, concéntrate, tú eres mucho más que eso Tú puedes ir mil veces con eso No Se pudiera pasar, si Ya, ya Ahora sí No me puedo caer de no No, no me puedes caer de no Te lo aseguro ¿Tengo que con Carl grabar y tú? No 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 Ah, me caí al final . Ah, me caí al final , vaportando a primero Awww, me cago de caer de nuevo A ver si llegue Mira, mira para tu derecha Buena chero Katy Tú después de devolver Las patos Después de devolver Después de devolver De venir después Que vaya a venir después o que vaya a quedar allá Oh, me fui gafado acá bro Yo digo no Uy, loco casi me gafan ¡Gafan 3! ¡Ahí está! Oh, se fueron calientes Muy difícil esta juego y no puedo Juan Pablo, tú tienes en mente siempre dos frutas El penja dos frutas y yo dos frutas Ahí después te digo Yo quiero Naranja y uva Ya Te hayan desplazado ¿Dónde? Acá Tienen que estar atentos a donde estamos cada uno Ya ¿Dónde? ¿Qué dios? Uy Se cayó No te maté Chau cabrón Oh Yo tengo una sola cosa que decirte Buenísima La de Juanpa, buena Ay cabrón, justo se me está leyendo Te lo juro, justo se me está leyendo Recién podía saltar Podía saltar de lo más tranquilo Ahora no puedo saltar de lo más tranquilo Mira, mira, mira Voy a saltar Voy a saltar normal, mira Acá, mira Ya Me llamo el Juanpa Jajaja Güey, pero Miguel Ahí está ahí 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 va Ahí volvió ahí Ahí volvió ahí Ahora no, espera No me caigo No se cae No se cae No me caigo No me caigo No me caigo Vámonos, vámonos Ay, lo salto Ay, lo salto Casi me he hecho acá Desacontendante ¡No! Me caí No 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 Vámonos Perdí Ya, Juanpa, lo Ay, lo Juanpa fue el único Juanpa lo tienes que ganar al final Ay, fue el único Que es de gracia Ojalá que no sea partido Ojalá que no sea partido Me valga suerte Pumado, esta es la mía y comenzó el partido empezó el partido señores el pato el pato es el mejor del mundo le metieron un gol al pato la maldición del amarillo vamos vamos buenísima la que hizo el pato oh ya me metieron otro gol no 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 confía confía vamos vamos que tu eres messi pero que buen cabezazo mira que buen cabezazo no es que Juan Pablo esta a otro nivel esta a otro nivel tuya no buenisima no importa todavía queda mucho partido no va ni al 30% mira ese golazo que se hizo no se dio ni cuenta pero Juan Pablo este es el mismo golazo oye el mas bueno nooo bueno el arco es al otro lado pato huevo de oro y cerca esta y ese que te mira esa paloma la va a muer esa paloma tuvo que haber tenido no se 600 gps vamos cabros esto si es esto si es nooo vamos chon 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 no 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 pobre no no chon j es pakai Pásame tu después Pase ¿Vai a hablar en portugués? ¿serio? No ¡Mira! ¡Gol de Neymar! ¡Golazo de Ronaldinho! No, es que yo soy Ronaldinho, sí o sí ¡Golazo! Yo soy Cristiano Ronaldo, mírate como ¡Fumba! David Luis, Cristiano Silva ¡Piqué, piqué, piqué! ¡Bien, piqué! ¡Ahí se empuñal! Dale, Roberto Carlos, dale, dale ¡Cuidado, cabrón! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Me la llevo sola! ¡Cómo me decís! ¡Gol de Bravo, cabrón! ¡Meo golazo de Pidal, loco! ¡El chuncho, el chuncho! No hay ningún coquimbano de dolor ¡No! ¡No importa, no importa! ¡Se movió la pelota acá! ¡Ah, no, hermano! ¡Está a otro nivel! ¡Está a otro nivel, hermano! ¡Cabrón, estamos los tres en hexagonia! ¡Hagonia! ¡Cuidado, son cuatro enemigos nomás! ¡Son cuatro enemigos! ¡No pueden ganar ni uno de esos, güey! ¡Por lo menos que uno de nosotros quede segundo! ¡Por lo menos! ¡Por lo menos! ¡Qué mal! ¿Cómo van? ¿Qué capa van? ¡Ay! ¡Ay! ¡En la! ¡Uy! ¡Qué buena la hice! ¡No! ¡Uu! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Te caíste? ¿Moriste? Yo voy a ir a la última, loco. Estoy de la última. Voy a ir a la morada de arriba. Yo voy a ir a la amarilla de abajo. Pude haber estado en la amarilla de arriba. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se ha eliminado a nadie! ¿Está bien? ¡Hay gente buena! ¡Hay gente buena! ¿Y no fue por ti? ¡Oh! ¡Qué mal! ¡Qué mal timing! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué onda! ¿Por qué me caí, güey? ¿Y por qué me caí? Miguelita, está ahí arriba nomás, solo. ¿La podía hacer? Aquí está súper complicado. Zul me empujó. Queda el buebo de abajo nomás. ¡Buena! ¡Gigi! Para el canal. Esta victoria, cabros. ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Tenéis que suscribiros, tío! ¿Cuántos colores tenéis? ¡Tres! ¡Es mi segunda partida! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Despídanse, cabros! ¡Chao, cabros! ¡Chúbeme los pies!